El anuncio del 2.63% de aumento salarial se genera después de que el Ministerio del Trabajo rechazara la propuesta del 5% que presentaron los sindicatos y el 3% que llevó a la mesa de negociación el sector de las conimipimes. A partir del 1 de marzo, el sector agropecuario, que es el que recibe la paga más baja de la tabla del salario mínimo, ganará 110 córdobas adicionales de los 4.176 córdobas que devengaba. Mientras el sector construcción, establecimientos financieros y seguros, la paga mínima más alta recibirá 245 córdobas de los 9.346 córdobas que devengan. Va a ser a partir del 1 de marzo del 2020 y de una sola, como nosotros hemos dicho, antes era partido cada seis meses, va a ser para todo el año, entrar en vigencia y esperamos hasta el próximo año que volvamos a negociar el salario mínimo. Desde este jueves, el Consejo Superior de la Empresa Privada había confirmado que de anunciarse un ajuste de 2.63%, las empresas privadas acatarían la resolución del MITRAP para reajustarles el salario a sus colaboradores, tal y como establece la ley. Y creemos nosotros que no debe provocar grandes problemas en torno a generar desempleo, por el contrario, creemos que esto va a dinamizar un poco la economía con mayores niveles de ingresos que pueda tener nuestra fuerza laboral. La variable que utilizó este año el gobierno para definir el nuevo ajuste se centró en 6.13% de la inflación, la cifra de 3.5% de decrecimiento económico de 2019, sin embargo, la canasta básica hasta julio llegó a costar los 14.159 córdobas, es decir, que de enero a ese mes se registró un alza de 800 córdobas, contrayendo así el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Jimmy Romero, VozTV.